y ante el país. Aún todavía el gobierno democrático no está consolidada desde mi punto de vista. Y a las mujeres nos los cobran el doble. Yo solamente quiero decirle eso. Toda aquella mujer que llegue a espacios públicos debemos tener con mucho cuidado estar en esos espacios y fortalecer sobre todo la presencia de la mujer, la imagen de la mujer y la capacidad de la mujer que tenemos. Recordarán que yo fui la primera ministra indígena y me costó mucho abrir las puertas. Hoy tenemos una presidenta en transición, bien alojeada, aprobada por la población. He escuchado atentamente el día de ayer su mensaje y me pareció excelente las decisiones que ella está tomando como mujer y como bolivianos. Creo que nos sentimos orgullosas de que ella esté al mando y de varias mujeres que están ocupando ahora cargos importantes. Pero desde mi punto de vista sería un grave error político y ético que ella pueda postularse en las próximas elecciones. Por dos razones. Uno, que siempre hemos manifestado nosotros que las mujeres en particular debemos mostrar una ética correcta en el manejo político. Y si ella quiere ser, tendría que renunciar éticamente, aunque la ley no lo dice eso, pero por una cuestión ética tendría que renunciar. Para que después el pueblo no lo critique, que está manejando el aparato estatal y las inauguraciones de las obras. Entonces, ya no estaría de manera transparente llevándose un gobierno de transición rumbo a un gobierno que va a ser en las próximas elecciones electo el 3 de diciembre. Entonces, creo que es un tema que tiene que tomarlo en cuenta. En segundo lugar, si ella quiere trabajar en el marco de la ética, tendría que renunciar, aunque la ley no lo diga. Y eso sería otro error para que, si dejando el cargo de la presidenta en transición, estaríamos dejando, miren, se imagina, estaríamos dejando a manos de la señora Eva Copa, volviendo a que pueda administrar el gobierno del movimiento socialismo. Por eso se corren muchos riesgos de la posibilidad que se podría dar la candidatura de Yanine Áñez. Y lo digo como mujer.